¿Qué le pudo suceder? Es un sueño, esto tal vez A mi amigo salvaré, eso haré Yo no entiendo qué pudo pasar Pero sé que puedo remediarlo ya Porque él haría lo mismo por mí Sin dudar debo continuar hasta el final Eso haré ¿Cómo puedo hacer para yo salvarlo? Bumi es mi amigo, debo intentarlo Agotaré mis fuerzas para rescatarlo Debo tener un plan para no dañarlo Sé que hay bondad todavía en su interior En sus ojos no veo su buen corazón Ese no es Bumi, es un caparazón Que lo envuelve y no entiendo cuál es la razón En su interior es bueno Un perrito tierno No pienso perderlo Yo lo salvaré En su interior es bueno